Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Juanjos, ¿qué tal estáis? Tenemos que seguir hablando de noticias de actualidad y hoy tengo que hablar de una cosa que me habéis preguntado muchas veces Juanjo, ¿cuándo va a ser la demanda de Antonio David Flores contra la serie de Rocío Carrasco contra la fábrica de la tele? ¿Cuándo va a ser esa macro demanda? Yo os digo cositas y a ver lo que me decís vosotros, pero bueno Todo parece indicar que esa demanda, esa macro demanda podríamos decir Sería después de que se cerrase el caso de violencia de género que le tiene Rocío Carrasco Es decir, cuando se cierre en firme, no como hasta ahora que puede reabrirse si aparecieron nuevas pruebas, si pasase cualquier cosa Este caso se cierra más o menos en febrero o marzo y la cosa sería inminente A mí lo que me han contado es que esa macro demanda no solamente incluiría el documental Sino a todos los protagonistas Que sería una macro demanda que implicaría absolutamente a todo el mundo A Jorge Javier Vázquez, a Laura Fá, a la Rábago, a todos los que se pasaron tres pueblos Y además esto ya lo advirtió en su canal el propio Antonio David Por lo que me llega es cierto y esto se iniciaría automáticamente que el caso de Rocío Carrasco que tiene con él se cierre de manera definitiva Es algo que tiene sentido y tiene lógica y simplemente Iván, el abogado, estaría esperando el momento Estaría tomando paciencia y esperando el momento exacto en donde esto hiciese daño, de verdad Vosotros qué pensáis de estas informaciones que están llegando poco a poco Y que darían que en cuestión de tres meses, cuatro como mucho, la macro demanda estaría puesta ¿Vale? Y ya os digo, sería una macro demanda que implicaría a todo el mundo de la fábrica de la tele Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón Chao, chao